¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde las asociaciones civiles, ¿cuántos podrían levantar su mano y decir, yo me comprometo? Si hay una necesidad importante de hombres y mujeres en México de que frenemos la violencia. Que rompan el silencio, que busquen ayuda y que se atrevan a llegar a la parte legal, que es donde más seguras van a estar. Porque las mujeres somos muy valiosas y creo que no, si una mujer está desaparecida, creo que no le dan el reconocimiento que merecen. Estamos aquí porque queremos alzar la voz de que ya basta de tanta violencia. Estamos aquí porque tengo más hijas y no me gustaría que siguieran sufriendo esta violencia. Somos madres y maestras, somos hermosas, somos preciosas. La hija está desaparecida desde el 20 de agosto, pues que necesitamos apoyo de las autoridades. Digo, es un evento masivo que posiblemente se vea a nivel nacional, como dice, mundial, tal vez, no lo sé. Pero que vean que hay un problema de violencia contra las mujeres, como está hecho el evento. La ciudad de México es una ciudad de derechos. Es una ciudad de derechos y de derechos de las mujeres. Vamos a seguir trabajando por ustedes, en favor de ustedes, de sus hijos. Eso es lo que tú nos estás pidiendo, eso es lo que vamos a hacer. En eso nos vamos a concentrar. El trabajo, los derechos sociales, lo que significa estar reunidos en esta plaza, lo vamos a capitalizar. Vamos a seguir dando el ejemplo de compromiso. La ciudad de México, unida contra la trata de personas. Baila, rompe las cadenas, aquí estoy. Estoy de bien. Estoy de bien. Baila, baila. Y estoy de bien. Baila por amor, baila por vivir. Baila por tus sueños y deja de sufrir. Baila por las calles para resurgir. Baila, rompe las cadenas, aquí estoy. Estoy de bien. Baila, baila. Estoy de bien. Baila, baila. Estoy de bien. Baila. Baila, baila. Gracias.